Quiero agradecerle a las más de 10.000 personas que ya son seguidoras de mi página de Facebook. Utilizo esta página para compartir con todas y todos ustedes informaciones importantes sobre la ciudad de San José, pero también algunas opiniones sobre el acontecer nacional en diferentes campos. Aprovecho para informarles que estamos el día de hoy dando a conocer el estudio final sobre la factibilidad de la construcción de un tranvía eléctrico en la ciudad de San José. Un proyecto en el que hemos venido insistiendo desde la Municipalidad de San José desde hace muchos años, sin embargo ahora que tenemos ya el estudio de factibilidad concluido por una empresa de un gran prestigio a nivel mundial, una empresa francesa, a mí me alegra ver que el gobierno de la República está viendo con buenos ojos y considera que este proyecto es un proyecto viable. Me parece que es un proyecto limpio, de energía limpia para introducir tecnologías eléctricas en el transporte público. Sería un primer gran paso para modernizar el transporte en San José y en el país, pero además viene a ser un proyecto que ayuda a renovar el espacio público, a mejorar los atributos turísticos de la ciudad de San José y es una buena razón para que estemos optimistas en el futuro de nuestra capital y de nuestro país.